Mira, Mira, Mira Mira, Mira, Mira Chécate lo que hice Dice otra vez de las mías ando rebotado, me encanta la fiesta Traje morritas sabrosas que no se cotizan ni shut malayesca Estamos pa' lo que se ofrezca, no quente ni cuque a la bestia Polvo hasta que amanezca, dicen que lo bueno cuesta Traigo las más belicosas que no se me rajan, puro peradita Tienen carita de ángel pero son cabronas y no se limitan Son pura de ocho cilindros, nomás abriendo boquitas Si se les sube la peda, me piden de la bolsita Pam, 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 se pone loca, se pone cardíaca Pam, 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 le gusta la banda y se pone bellaca Pam, 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 anda de soltera buscando las pacas Pam, 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 quiere que le pegue, yo sea su tata Genera billetas en la only pero el culito me lo da de free Me llama a fines de semana que a donde vamos que quiere salir Sonrisa perfecta de lit, ropita de marca se mira de lis Traigo esposas pa' la cama, porque yo soy su polis Todos brincando en un pie, no sepan ni qué, ni pregunten por qué Que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está bien Si muy yo ya me periqué, ya no sé ni qué, bailé a ser eje De cartoncito de chela, todo es culpa del DJ De cartoncito de chela, todo es culpa del DJ De cartoncito de chela, todo es culpa del DJ De cartoncito de chela, todo es culpa del DJ